El gobierno municipal de Nagarote en conmemoración al 42 aniversario de la revolución popular sandinista efectuó la inauguración de reparación total con material selecto y construcción de cunetas a lo largo de 410 metros lineales de calle en la comunidad de Ojo de Agua. Se hizo una obra de construcción de la terraza que contempla la construcción mecanizada con maquinaria para que la población pudiera tener una calle digna, una calle en la que se pueda eliminar no solo las inundaciones que antes existían acá sino también la población tiene una calle más ancha con mejores condiciones para caminar y para circular. Esta zona era considerada un punto crítico en todos los periodos lluviosos. Era una calle que se nos inundaba, estábamos súper mal pues porque todos los pobladores cuando estaba el invierno siempre sufríamos hasta evasiones que teníamos que auxiliar, algunos compañeros de las casas se inundaban de agua y gracias a Dios y al buen gobierno y también al alcalde que preside Juan Gabriel Hernández, el compañero nos ha facilitado esta calle con cunetas también de concreto. Primeramente a Dios, darle gracias también a nuestro alcalde, a nuestro presidente que en verdad nos sentimos muy alegres porque era una pegazón que no podían ni salir a clase ni a pie muy alegres y esperamos más obras porque año con año en verdad hay obras. El año pasado fue el pozo, ahora es el camino, esperamos en Dios que sigamos así. Estamos muy agradecidos porque tenemos un buen camino, una buena calle ahí conectada con un buen material. Con imágenes de Russell Salazar y colaboración periodística de Hugo Zapata les informó Perla Paisano.